Por eso estamos conectados con Jorge Sapkowski, que es Secretario General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Jorge, Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo te va? Un placer. ¿Qué tal, Raúl? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Vijo, vos sabés que se están denunciando, muchos trabajadores de la salud denuncian a lo largo de los años, y no han podido resolver el grave problema de la precarización laboral en la medicina, en los médicos, que tanto loguro han hecho durante una pandemia que ya terminó pero que es parte de la historia y que de alguna manera ha partido en dos la historia de la Argentina, digo, ¿no? Y los médicos han estado ahí. Primero los aplaudíamos, después quedaron a un costado y hoy siguen siendo, nada, manteniendo una vida difícil, ¿no? Sí, en primer lugar no me gusta hablar de los médicos. La pandemia demostró que los que estuvieron... Sí, es verdad, uno que dice médicos son los profesionales de la salud, ¿no? Sí, yo diría todo el equipo de salud, ¿no? Seguro. Los camilleros, los que trasladan en ambulancias, los enfermeros no licenciados, es decir, técnicos y auxiliares, jugaron un papel clave y dentro de los profesionales académicos, si no había un licenciado en la enfermería en terapia o un quinesiólogo o un trabajador social conteniendo la familia, tampoco se hubiese, o psicólogo, no se hubiese logrado lo poco que se logró en cuanto a la contención de la población durante la pandemia. Así que, hablamos del equipo de la luz, somos en el sector público medio millón, 500.000 trabajadores que trabajamos en 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias, y ese es el, digamos, el stock con el cual contamos y por el cual estamos reclamando. Seguramente. Han entregado un petitorio, ¿no? En Casa Rosada. El otro día, un petitorio que es emblemático en el sentido de que en el hospital más grande de la Argentina, que es el Posadas, con más de 5.000 trabajadores, el 90% de los profesionales y trabajadores de la salud están negros, es decir, en contrato precario, algunos hace más de 30 años, y es el hospital más grande que depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación, es decir, de la doctora Bisotti. Y la demostración palmaria de que ni durante ni después de la pandemia hubo una voluntad política de resolver los problemas de la precariedad laboral es el hospital Posadas. Por eso entramos en un petitorio con miles de firmas al presidente diciendo que había que pasar a planta a los trabajadores. Después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, como vos bien decís, ha sido todo el personal profesional de la salud, ¿no? Quien ha trabajado y quien ha estado al pie del cañón, salvando vidas, seguramente muchos días sin dormir, seguramente muchos días sin ver a su familia. Al principio, obviamente, con el temor a la muerte, dando vueltas a su alrededor, ¿no? Después descubrimos que con la vacuna la cosa empezó a mejorar y demás. Pero bueno, toda esta cuestión que se ha vivido con la pandemia y todo lo que hoy reciben, que es nada, ¿se sienten usados, no? Yo me he usado, no sé si sería la... Muchos se sintieron desilusionados, porque parecía haber un consenso social para que la inversión en salud se mantuviese alta. La Argentina no gasta poco en salud, 10.8% del PBI para las cifras hasta 2020, que es la cifra que tenemos. De los cuales al sector público, este el más grande, el que atiende a millones de argentinos sin cobertura y atiende el 90% de los accidentes y forma el 80% de los residentes, va solamente el 2.9% del PIB, es decir, de 50.000 millones de dólares que se gastan, 15.000 están en el sector público y 35.000 en el privado y la seguridad social. Eso ya significa una asimetría y si uno mira lo que ganaron las privadas durante la pandemia, su balance es exitosísimo, también se da cuenta de que hay plata en salud pero no va para donde tiene que ir. Y un lugar para donde no van es los trabajadores, porque no hay decisión del gobierno de encarar una paritaria nacional que a este medio millón de trabajadores les levante el nivel, complemente los salarios en los lugares más atrasados, dé una cantidad de derechos, se ocupe, por ejemplo, de las secuelas post-COVID, porque tuvimos 600 muertos y 100.000 infectados en el trabajador de la salud en el COVID, pero muchos quedaron tocados y no se los está atendiendo como corresponde. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos más enojados que desilusionados y usados, y por eso vamos este fin de semana, la semana que viene, a una nueva jornada nacional de lucha y reclamo. Me comentabas recién que son medio millón de trabajadores en el sistema público de la salud. ¿Tenés un número más o menos cercano o que me puedas contar respecto de cuántos de estos 500.000 trabajadores están laburando en condición de trabajo precario? Y depende de la provincia. Nosotros tenemos provincias con la cantidad de trabajo precario baja. En Buenos Aires puede estar en el 10, 9, 8, 12 y altísima. San Luis 90% o el Posadas. Sí, en San Luis. Claro, porque le están renovando el contrato cada tres meses, permanentemente. Y después hay concursos para darle una estabilidad por cinco años, pero que estos concursos tardan mucho en salir. Así que la provincia más precarizada de la Argentina es San Luis. Y después provincias intermedias. Estamos calculando a nivel global entre un 20 y un 30%. Nada de trabajadores está en condición precaria, ya sea monotributo, contrato renovable u otra forma de precarización. Estamos hablando del sistema público, pero seguramente te debe rozar y te debe tocar muy de cerca una realidad que tiene que ver con lo poco que ganan aquellos médicos que laburan en las obras sociales, en las prepagas, digo, en las privadas. Tengo entendido que ganan, no sé, 200 pesos por paciente, que lo cobran a los 90 días y que también hace un poco a la situación económica de los médicos que, bueno, tienen que buscarse seguramente 4 o 5 puestos para poder llevar la comida a su casa, ¿no? Eso también está muy complicado. Sí, a ver, habría que ponerlo en contexto. Por un lado, nosotros tenemos en el sector privado y en la seguridad social que funcionan como un solo sistema, porque el 80% del dinero que gastan las obras sociales no lo gastan en el sistema público para comprar servicios, sino lo gastan en el sector privado de salud. Las obras sociales son básicamente financiadoras y no tienen algunas estructuras propias de prestación, pero son las menos. Respecto a los salarios de los trabajadores, una cosa es estar de guardia en relación de dependencia y otra cosa es cobrar por bono en su propio consultorio. Está más la consulta, está alrededor de mil pesos, pero si vos tenés que calcular qué podés hacer con eso si tenés un consultorio particular, tenés que pagar los impuestos, el alquiler, la secretaria. Y entonces se está dando un fenómeno horrible, absolutamente espantoso, que como las prepagas están gastando buena parte de los dineros que le entra en su sistema administrativo, en el pago de las internaciones y las prestaciones de alta complejidad que están concentradas en grandes grupos empresarios, cuando tienen que repartir entre los trabajadores, les queda nada. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores que están en sus consultorios? Dejan de atender por la obra social o directamente te agarran el bono y te dicen son dos lucas, tres lucas, cuatro mil, cinco mil arriba y si no te gusta no te atiendo. Y este es un fenómeno que corrompe el sistema y lo destruye, porque el sistema de la seguridad social no es bueno, nosotros pensamos en un sistema universal, pero en tanto este mínimamente tiene que tener reglas del juego claras. Y hoy vos vas al profesional tuyo y no sabes si sigue atendiendo por la obra social y no sabes cuánto te va a cobrar de bolsillo para poder atenderte. Así que es un tema también serio y tiene que ver con toda la distorsión, a pesar de que la mayor parte del dinero va a esas cajas, pero en esas cajas hay algunos que ganan mucho dinero, lee los balances post pandemia de Medicus, de Swiss Medical, de Oste, tan es así que Velocopit ofreció después de la pandemia comprar una empresa enorme como Sancor Salud, porque tenía un superávit enorme que había generado en la pandemia. Bueno, esa plata que está ahí en el sector privado no está en el sector público. Y bueno, esto hace que la salud pública esté viviendo hoy, no sé, vos me dirás si es así o no, un estado de emergencia complicado, ¿no? Y que de cara al futuro va a llevar mucho tiempo volver a tener una salud medianamente lógica en la Argentina, ¿no? Mira, sí, estamos en una... Primero, bueno, se dio un fenómeno muy particular que no se daba en los últimos años, es que la epidemia de bronquiolitis y los servicios pediátricos fueron prácticamente borrados por el COVID. El COVID desarrolló una ecología viral en la cual hubo muy poca bronquiolitis ese año. Sí, 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 es verdad. Entonces, este... Y ahora hay un rebrote inmenso de... Claro, porque, primero, porque obviamente ya el COVID dejó de circular, volvió al virus incidencial respiratorio, que es la principal causa de la bronquiolitis, y por otro lado, las estructuras de internación no se adaptaron, no hubo una previsión. Y el nombramiento de personal y las políticas de trabajo para que funcione la residencia de pediatría o de medicina general y puedan atender, no están. Conclusión, estamos en, otra vez, una sobrecarga de los servicios pediátricos como teníamos hace bien el año. Ahora, ¿no haría falta políticas públicas que de alguna manera le den jerarquía a la formación profesional, digo, y las condiciones en las que se ejerce la profesión para generar un poquito más de oferta? Bueno, pero, pero, a ver, el tema es la frazada corta. Vos vas a discutir hoy, como discutíamos al principio de la pandemia, con el viceministro de salud, o el actual viceministro, los doctores Medina o Collia, con el cual teníamos el diálogo, y que te decían, y bueno, me faltan acá terapistas, pongo plata para pagarle más. Y ahí me faltan pediatras, entonces ahí, hace poco la provincia de Buenos Aires dijo, me faltan pediatras, entonces les aumento el 15%. Eso hace estallar al equipo de salud, porque el equipo de salud es una unidad funcional, trabaja con el lugar, y hay que subir todo, pero para subir todo hace falta una decisión política de inversión que no está. Entonces, con los pocos dineros que hay, van tapando parches, y lo que pasa es que cuando ves la realidad, los parches no alcanzan nunca para nada, son parches. Es el momento de decir, bueno, basta de parches, ¿cómo hacemos para levantar el conjunto del sistema? A través de una negociación colectiva nacional, en una paritania nacional de salud, que sería el ámbito que, hasta el presidente Fernández nos dijo en una entrevista, es barra o en una paritania nacional de salud como tienen los docentes, pero nunca la instrumentan porque no tienen la plata para poner. Ojalá llegue la justicia en ese punto. Jorge, te agradezco muchísimo por este rato, y nada, la salud es importante. A veces la política y la rosca nos hace dejar un poquito de lado estas cuestiones, pero desde ya, el día a día, la presencia de los médicos no solo salvan vidas, sino que nos ayudan a atravesar las enfermedades que están dando vuelta por ahí, como hoy, la bronquiolitis que está dando mucho laburo a pediatras que no hay. Así que, nada, solidaridad y fuerza de este lado, hijo. Gracias, ¿eh? Buen día para todos. Un abrazo grande. Era Jorge Yapkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, dando cuenta de lo que ocurre de manera integral con la salud, no solo con la carencia o con la falta de pediatras en la Argentina a partir de este rebrote de bronquiolitis, sino con lo que realmente está pasando en la salud en la Nación. Un estado de emergencia como cada, como muchos rubros de esta bendita Argentina.